Hola amigos de tu cocina del canal Cosmovisión, bienvenidos, hoy tenemos un programa dulce, realmente dulce, porque pues estaremos con la marca Safran y una propuesta para postre que a ustedes les va a gustar mucho y una presencia, un debut muy importante con el chef Eric Osorio, que viene del Valle del Cauca, de la ciudad de Cali, porque además trabajas con la marca Safran en esa zona de nuestro país, bienvenido chef. Muchas gracias María de Leira. Es un gusto muy grande tenerte aquí, tienes un esponjado de café rico hoy. Sí, tenemos un esponjado de café, hoy no lo vamos a trabajar de la manera tradicional, la idea es que básicamente también conozcan otras maneras de trabajarlo, batidora no es lo único que se puede utilizar, hay otras maneras de hacerlo, vamos a trabajarlo además con una galleta de chocolate, vamos a tener unos frutos rojos, creo que va a estar chévere. Uy, claro que va a estar chévere, nos han hablado bellezas de ti, además que conoces mucho la marca Safran, recuerden que nosotros pues vamos rotando por esos lugares especiales de la ciudad de Medellín y hoy nos hemos venido para este lugar, restaurante La Barra de Andrés Sport Bar, ¿qué te parece? Espectacular, un ambiente agradable. Sé que es bien bonito y mira, fútbol, fútbol por todas partes. Para todos los que somos amantes del deporte. Exacto, tú tienes una cara de hincha del Cali. Y no te equivocas. Hinchas, hincha morir del verde y blanco del Valle. Del Valle, señora. Sí, pero vas al Estadio Palma Seca y vas a los clásicos y todo. Usualmente no voy, pero sí sigo todo el recorrido del torneo. Vamos a ver si nos encontramos por ahí en el camino, de todas maneras Chef, qué rico contar contigo, ahorita vamos a ver como esas técnicas personales que él tiene y vamos a empezar ya con los ingredientes, comencemos por los productos Safran, que creo que elegiste uno para hoy. Claro que sí, hoy vamos a trabajar café frappé. Sí, voy a muestrar otra vez. Café frappé. Como el aproximado de un cuarto de taza. Aproximadamente un cuarto de taza. Tenemos media taza de crema de leche. Más despacio, vamos con las galletas. Media taza también de galletas de chocolate. Más despacio. Media taza de cerezas. En almíbar, eso es lo que equivale como a un frasquito de los pequeños de cerezas. Estaríamos hablando de un frasquito pequeño. Sí. Una taza de fresas. Picaditas. Sí, en cuartos aproximadamente. Tenemos moras. Eso. Tenemos hierbabuena para decorar. Y por último, también para decorar, cacao en polvo. Miren, ahí está todo. Por aquí vemos que tienes un bowl, para que usted lo tengan presente cuando van a preparar la receta. Un bowl, cuchara. Cuchara. Es una copa como de martini divina. Exacto. Y esto es ketchup, cuéntanos. Esto es un sifón. Básicamente, cuando iniciamos, estaba explicándote que los esponjados en batidora no es la única opción. Digamos que hoy, gracias a la tecnología, de una u otra manera, tenemos acceso a nuevos implementos en la cocina y este es uno de ellos. Digamos que por la acción que él tiene, lo que va a hacer es imprimirle ese aire que hacemos en la batidora. Digamos que la acción de mezclar, lo que hace básicamente es incorporarle aire, pues en el caso del huevo al huevo, a las claras y en el caso de las cremas de leche, pues a la grasa de la crema de leche. Hoy ese sifón, entonces, trabajará muy bien con la crema de leche. Ahorita van a ver cómo. Si quieres, chef, comenzamos como con una parte inicial de la receta, pues como con lo básico del principio. Lo que debemos iniciar es el café frappé y posteriormente la crema de leche, con el fin de permitirles que se enfríe. Bueno, quitemos este sifón, me lo voy a robar un ratico. Listo. Listo, entonces. Agregamos la crema de leche. Es importante que cuando vamos a escoger nuestra crema de leche, sepamos exactamente para qué es. Te explico por qué. Resulta que muchas veces vamos a hacer un postre y necesitamos que ese postre se levante. ¿Qué quiere decir que se levante? Pues básicamente que se esponje. Que monte. Que monte o que atrape aire, que básicamente lo que va a ser. Pero escogemos unas cremas de leche que no tienen la suficiente cantidad de grasa, que en este caso es la que encapsula ese aire. Entonces debemos de ser siempre muy minuciosas a la hora de cogerla, porque no es lo mismo una crema de leche para una salsa que para un postre. Está clarísimo. Para un postre, en este caso, un esponjado, la más grasosa. En este caso la que más grasa tiene. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a agregar nuestro café frappé. Mira, ese café frappé para ustedes, televidentes, los que están ahí, miren la presentación. Es una mezcla para preparar café frappé. Es maravillosa, pero yo si quisiera, chef, usted que trabaja tanto con la marca Sapran, que nos cuente por qué le gusta el café frappé de Sapran. Es que, digamos que tiene un nombre y sobre ese nombre, obviamente lo hemos catalogado, que es café frappé. Pero si, digamos, de una u otra manera nos ponemos un poco creativos, podemos trabajar el café frappé también como una materia prima. ¿Por qué? Porque el producto se puede trabajar en la misma repostería. O sea, podemos trabajar el café frappé como café frappé, pero con diferentes sabores. Por ejemplo, un café frappé con un toque de caramelo o podemos trabajar el café frappé con un toque de chocolate. Es decir, que ya no tendríamos un café frappé sino un café mocha. Buenísimo. Entonces, podemos trabajar muchísimo con él. Y podríamos preparar, por decir algo, un pollo en una salsa de café bien rica y esa salsa en caliente se puede preparar con este café frappé. Se podría trabajar sin ningún problema y, de hecho, el café frappé te estaría entregando unas propiedades que el café solo no te las va a entregar. Por lo menos un poco más de cremosidad te lo puede brindar. Muy bien. Entonces, resumiendo, el chef fue al bol, ahí ya mezcló la crema de leche con el café frappé. Así es. Y mezclamos. Vamos a mezclar muy bien. Mientras esto ocurre, nos vamos a ir a un corte. Nosotros, recuerden, estamos en este lugar divino. Está ideal para venir a ver clásicos. Los clásicos en el Pascual Guerrero, ¿qué tal? No se pueden empatar. Aquí no se puede empatar. Bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos porque viene mucho más de esta receta tan rica, tan fácil y que tanto les va a servir en sus hogares con safrán. Ya volvemos. Ahora llevamos el sabor de safrán a cualquier lugar de Colombia. En la tienda virtual, tienda.safrán.com.co, pide en línea los productos que te gusten y los llevamos hasta tu casa. Volvemos, estamos en un lugar divino del sector del poblado, en la transversal inferior de Medellín. Se trata del restaurante La Barra de Andrés, ideal para venir a almorzar caserito a mediodía o venir a comer unas picaditas o unas planchas ricas y ver un buen partido de fútbol en la noche entre el Cali y el Medellín. Sería bueno, ¿cierto? Claro que sí. Muy bien. Repasemos un poquito con lo poco que has avanzado para que nadie se pierda, por favor. Básicamente, aquí tenemos la crema de leche mezclada con nuestro café frappé, que vemos que ya está lista para ser agregada aquí en nuestro sifón, que previamente ya había agregado una buena cantidad para lograr que se enfriara. O sea, habías puesto ya la mezcla. Ya había puesto mezcla ahí para lograr que esté un poco fría. Muy bien, que se trabaja mejor, ¿cierto? Es la manera correcta de trabajarlo. Muy bien. De hecho, después de que agregamos nuestra mezcla de café frappé junto con la crema de leche, ya después de que está incorporada y a lo que lo agregamos a nuestro sifón, preferiblemente debemos de tenerlo alrededor de una hora, hora y media en refrigeración. Eso va a hacer que se ponga un poco más rígida estas grasas y lo que va a hacer es que va a espumar muy bien. Ah, bueno, maravilloso. Perfecto. Entonces, posteriormente vamos a trabajar nuestros frutos rojos. Entonces, vamos a encender. Y vamos a ponerlo en temperatura muy baja. Digamos que esa es la parte de este postre que va en el calor. Exactamente, es la única parte que va en el calor. La idea con las frutas no es que las sobrecosamos, no es que vayamos a dejarlas que pierdan su color o que se desnaturalicen. No, vemos que el encanto de un buen postre que en este caso pues por lo menos lleva frutas es que ellas se mantengan, que se vean lindas, que no pierdan su brillo en este caso. A veces incurrimos en el calor de pues dejarlas sobrecoser, dejarlas cocinar mucho, incluso vemos que ellas cuando están sobrecosidas ya se ponen muy blandas. La sensación deja de ser. Sí, visualmente es horrible porque se ven como apacharradas. Así es. Ah bueno, el azúcar le va a dar el caramelo. Exactamente. Vamos a mezclar bien. Además que ya de por sí, con lo que estamos viendo tenemos una fiesta de colores muy interesante. Es interesante. Digamos que este postre es ideal, por lo menos cuando tú tienes un evento en tu casa por lo menos y quieres sorprender, entonces puedes trabajar con pequeñas porciones, trabajadas desde copas, pues en esta ocasión tenemos una copa de martini, pero también podría ser por lo menos unos postres un poco más pequeños, como por lo menos una copa guarrientera, alta y se ven súper lindos. Ah, precioso. Mira, tú que trabajas con la marca Zafrán en Cali, en el Valle del Cauca, te das cuenta como Zafrán cada vez tiene más y más seguidores, es impresionante y mucho por cuenta de este programa porque pues ustedes los chefs de Zafrán nos enseñan que la cocina es muy fácil, que la cocina no tiene complicaciones y sabes que cuando publicamos en nuestra cuenta de Instagram para que nos sigas que es tu cocina Cosmovisión, cuando hay postre, eso es un taquillazo. Todo el mundo es me gusta, me gusta, me gusta y llegamos a un montón de me gusta porque este tema le gusta mucho a la gente, o sea, atender a los invitados, pero con algo diferente, lucirse con un sabor novedoso. Me imagino aquí la mezcla de la crema, el café y la fruta. Va a ser un boom. Uf, va a ser un boom. Pues digamos que, referente a lo que estabas diciendo acerca de que cada vez va llegando más gente, que nos están conociendo cada vez más y yo creo que es que la cocina tiene que ser eso, o sea, tú te la tienes que disfrutar. Porque, o sea, vas a hacer algo que te va a alimentar, esto no vas a hacer algo que te va a torturar y demás, entonces creo que parte del éxito es poderse disfrutar lo que se está haciendo. Así es, que la cocina sea, pues eso suena muy cliché, una terapia, pero es que realmente es, si usted está de pronto como bajito de ánimo y que el invierno lo afecte y que la lluvia, ensállese un plato rico, ensállese un postre como el que tenemos hoy y va a ver cuánto, cuánto va como a alegrarse su espíritu. Consciéntete tú mismo. Exacto, consciéntete a ti mismo, entonces vas a esperar ahí a que se haga como el almíbar, el caramelito. Sí, estamos esperando que la cocción preferiblemente sea muy lenta, todavía no he agregado las cerezas porque, pues básicamente ellas ya tienen todo el tratamiento que necesitaríamos. Sí, vamos a aprovechar su almíbar para que se integre un poco más, nos va a dar un poco más de color y a la vez pues va a dar mucho más vida para él. Listo, si fuéramos a calcular un poco el tiempo ahí serían cuatro minutos, cinco. Alrededor de unos cinco minutos, máximo seis, como te decía, la idea no es que las fresas y las moras se sobrecocinen. Muy bien, entonces esto está pintando bien, ya sabemos que es una receta fácil que va a ser muy sorprendente para las personas que amamos, entonces nos vamos a ir a un corte y regresamos, esta es tu cocina del canal Cosmovisión. Perfecto. Ya volvemos. Llegó lo nuevo de safrán, de todo tu gusto, salsa barbecue sweet y vinagreta en presentación de 200 gramos, lo que te encanta en el tamaño ideal. Encuéntralas en tienda.safrán.com.co Continuamos, hoy estamos preparando con safrán y el chef Eric Osorio un delicioso postre esponjado de café. Así es, entonces ya prácticamente estamos terminando, vamos a agregar nuestras cerezas. A la mezcla, como les dije, es el último paso, ya tenemos, vemos que tenemos almíbar, digamos que tenemos una mezcla bastante jugosa para agregársela a nuestro postre. Tiene un aroma impresionante, o sea le digas que las cerezas vayan a lo último, a lo último. A lo último, sí, precisamente. Entonces vamos a empezar a armar nuestro postre. Tenemos la galleta. Esa galleta me imagino que es la que nuestros televidentes quieran. Hay unas de mantequilla con chips, también podría ser. Podría ser, no tendría ningún problema, por lo menos hay unas, como tú dices, de vainilla, hay unas de macadamia, dependiendo pues de lo que quieras trabajar, no tienen ningún problema. De avena, ahora que todo el mundo está pues con el tema de la repostería saludable y todo esto. Entonces vamos a trabajar nuestro sifón. Entonces, si ves como incorpora el aire. Claro. Es básicamente lo que necesitábamos. O sea, el secreto es que esté frío, que se conserve frío. Así es. Vamos a agregar un poco más de galleta para darle dos niveles. Acomodamos un poco. Acomodamos un poco. La idea no es aplastar, acomodar porque precisamente por eso hicimos todo el esfuerzo de que, pues de que quede una espuma. Claro. No vamos a aplastarlo demasiado. Base de galletas, base de crema con el sifón. Así es. Base de galletas. Base de galletas. Nuevamente crema. Nuevamente crema. Ahí se ve. Delicioso. Perfecto. Luego vamos a pasar a agregar nuestra mezcla de fruto rojo. Ay, no, chef. ¿Qué es esto tan fácil y tan rico? Pero antes, vamos a agregarle un poco de cocoa. Es una cucharita de acá. Aquí tenemos un poquito. Usted lo que necesite, chef. Tranquilo. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos un poquito. Vamos a agregarlo sobre él para que no vayamos a desperdiciar demasiado. Por último, vamos a agregar nuestras cerezas. O sea, ¿esa es la misma mezcla que teníamos en el fogón? La misma mezcla que teníamos en el fogón. Pero la tenías como reservada. Claro, ¿por qué? Porque preferiblemente tiene que estar ya a temperatura ambiente. Si está frío, muchísimo mejor. O sea, si la servimos caliente, arruinamos el postre. Arruinamos el postre. Así es. Excelente. Falta la... Falta... La menta. Así es. Entonces, vamos a escoger nuestro brotecito más lindo. Vengamos. Está divino tu postre, chef Eric Osorio. Estamos encantados de conocerte. Si quieres, acerquémoslo un poquito allá para que nuestra cámara se deleite y nuestros televidentes con esto tan bello. Bueno, ya vemos tus habilidades, hoy fue tu debut y nos has dejado encantados. Muchas gracias. Y se ve que amas a Zafrán como ustedes también están amando esta marca. Gracias a todos nuestros seguidores porque nos manifiestan desde todas partes del país cuánto quieren la marca, cuánto la están conociendo y, por supuesto, aquí tienen una vitrina maravillosa para que aprendan cada día nuevas recetas. Nos pueden seguir de la siguiente manera, a esta marca encantadora como Universo Zafrán en todas las redes sociales. Pueden comprar en línea como ingresando a tienda.zafrán.com.co y nuestro programa en Tu Cocina Cosmovisión, así en YouTube, en Facebook, en Instagram. Síganos y van a ver esta receta en detalle con su paso a paso. Inclusive, chef, aquí siempre terminamos con un clip, con el resumen de lo que acabas de hacer. ¿Te parece si lo vamos a ver? Perfecto. Bueno, encantados. Un placer. Un placer. Quedémonos ahorita viendo un partido, el que sea. De una. Vale, perfecto. Eric Osorio, buen chef. Hasta pronto. Gracias a Zafrán. Zafrán presenta un espectacular esponjado de café con el chef Eric Osorio. El producto Zafrán para esta receta es el café frappé. Utilizaremos un cuarto de taza. Además, media taza de crema de leche, una taza de galletas de chocolate desmenuzadas, una taza de azúcar, un frasco pequeño de cerezas en almíbar, una taza de fresas cortadas, una taza de moras, hojas de menta y cacao para decorar. En un bol, mezclar la crema de leche y el café frappé Zafrán. Llevar a un sifón y refrigerar por dos horas. Este nos dará la espuma a la hora de servir. Si no cuentas con un sifón, puedes utilizar batidora corriente. En un sartén al fuego, mezclar las fresas y las moras con media taza de azúcar. Dejar al calor por cinco minutos. Agregar las cerezas y su almíbar en el minuto final. Retirar del fuego y dejar que pierda el calor. Servir en copa de martini, empezando con base de galletas. Base de espuma. Nuevamente, capa de galletas y capa de espuma. La capa superior llevará la salsa de frutos rojos que preparamos, más capa de espuma, cacao tamizado y las hojas de menta. Un hermoso postre para tus reuniones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!